La palabra de hoy se llama Desde cero, digan conmigo desde cero Que se escuche un poquito más fuerte, desde cero La prédica de hoy se llama desde cero Porque muchas veces necesitamos Empezar desde cero para que Dios pueda edificar en nosotros Todo lo que Él preparó para nosotros, amén Entonces yo creo que yo no soy el mejor cocinero del mundo Pero me gusta la cocina Y si hay algo que me cuesta mucho Es cuando me dejan cocinar una comida que está a la mitad Porque me dicen ahí le falta un poquitito y ya está para servir Y vos no sabes cuánto le pusieron de sal Vos no sabes cuánto tiempo de cocción lleva eso ahí Y a veces nosotros queremos darle nuestra vida a Dios Para que Él edifique desde la mitad Y es por eso que esta prédica, esta palabra Y sé que te va a bendecir mucho si prestas atención Se llama Uy están re dormidos, fin de año le agarró con fiaca muchachos Vamos, como se llama desde cero Saben que si hablamos del cero Podemos decir que en el nivel cero y de ahí para abajo Están hechos los cimientos Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo Es nuestra piedra angular Él es la base, Él es nuestro cimiento Sobre eso nosotros podemos ser edificados Ahora Si yo quiero cambiar un cimiento No sé cuánto sepan ustedes de construcción Pero los cimientos son las bases Y si yo arriba de la base construyo una casa Les pregunto ¿Puedo cambiar el cimiento sin mover la casa? ¿Puedo sí o no? No se puede Porque la casa está apoyada y sostenida en ese cimiento Entonces para cambiar el cimiento ¿Qué tengo que hacer con la casa? ¿Qué tengo que hacer? ¡Bum! La casa, fuera, abajo la casa Cambio los cimientos para poder edificar lo nuevo Entonces digan conmigo cimientos Con más fuerza Más con más fuerza Con más fuerza Cimientos Si decimos que Cristo es nuestro cimiento Muchas veces nosotros queremos venir a poner a Cristo Sin cambiar la casa que está edificada arriba Y a veces Dios nos tiene que llevar al cero O desde cero Para poder realmente ser edificados sobre la roca Hay un ejemplo bíblico Muy lindo que está en la palabra de Dios Donde nos muestra la diferencia que hay entre dos cimientos Pero me gusta esta palabra desde cero Porque yo me preguntaba cuando empecé a preparar este mensaje Hace ya varios días atrás En mi cabeza yo lo voy maquinando Voy orando y lo voy dando forma Y yo le preguntaba a Dios ¿Por qué Jesús? O sea Dios puede hacer lo que sea ¿Por qué Jesús no vino con 29 años a la tierra? Entonces se ahorraba un montón de drama Y ya a los 30 empezaba su ministerio y listo Pero Jesús vino desde cero Él comenzó a llorar por un poquito de leche Él comenzó a aprender el idioma Empezó a Tuvo que aprender a hablar Tuvo que aprender a pararse Tuvo que aprender a caminar Tuvo que aprender a socializar Jesús fue aprendiendo Porque Él vino desde cero Digan fuerte conmigo desde cero Y ahí empezó mi pregunta ¿Por qué Jesús no vino con 30 años? Y realmente a veces Dios necesita nuestro desde cero Para perfeccionarnos Y lo perfecto que Dios quiera hacer Es necesario que sea desde cero Hay un ejemplo también en la Biblia Que me gusta mucho Que está en Mateo capítulo 19 Que voy a parafrasearlo un poco Pero lo van a poner en pantalla Para ustedes ahí Y me gusta porque se le acercó un joven a Jesús Y le preguntó a Jesús ¿Cómo hacía para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice Tienes que obedecer los mandamientos Bien fácil y bien concisa la respuesta de Jesús Y Él le dice Yo ya hice todo eso Yo ya cumplí con todos esos mandamientos Básicamente estaba queriendo ir a un nuevo nivel Quiero saber acá cuántos adolescentes judenses Jóvenes Quieren ir a un nuevo nivel Me dicen amén Él quería ir a un nuevo nivel Entonces Jesús le dice Bueno si querés ser perfecto Escuchen Querés ser perfecto El remiendo no es perfección Si querés ser perfecto Anda Y vende todas las posesiones que tenés Decí conmigo desde cero Anda Vende todas las posesiones que tenés Entregásela a los pobres Y seguime Y entonces el joven rico volvió triste a su casa Porque no pudo ser perfecto Yo le pregunto Jesús rechazó a este joven No La diferencia es que Él rechazó a Jesús Porque dice Volvió a su casa A ver si está acá el pasaje Más adelante Más adelante a ver O ahí termina Sí Más adelante los otros versículos Bien No tienen los otros versículos No hay drama Cuando el joven escuchó Lo que Jesús le dijo Versículo 22 Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Escuchen por favor Jesús le da la oportunidad A este joven De que Él sea perfecto en Dios ¿Cuántos acá quieren ser perfectos en Dios? Él le dio la oportunidad Pero le dice Tenés que ir Y empezar desde cero Y este joven volvió triste ¿Por qué? Porque le costaba mucho Empezar desde cero Porque no quiso tumbar la casita Porque le valía mal lo que tenía Y no cambiar el cimiento Que lo nuevo que Dios le podía haber dado Y entonces Él no quiso empezar desde cero Y muchas veces nosotros Rechazamos las oportunidades de Dios Por no querer empezar desde cero Por no querer cambiar Los cimientos Y hay otro hombre en la Biblia Que rechazó a Jesús Por no querer empezar desde cero Y él fue en Nicodemo En Juan capítulo 3 Cuando Jesús está hablando con él Nicodemo era una persona reconocida Sabía mucho de la palabra Era uno de los principales Entre los fariseos Y ahí estaba Nicodemo Con esa jerarquía Ropas raras que usaban ellos En esa liturgia Él tenía todo completito Tenía un buen corazón Y hasta cuando vio a Jesús Vio algo diferente en Jesús Y mientras otros criticaban a Jesús Él lo vio con algo diferente Entonces una noche Nicodemo se reunió con Jesús Y Jesús me lo imagino yo De hojota y mallita Así hacía un calor Estaba en el balcón de una casa Tranquilo Y ven a Nicodemo Así con todas esas ropas Y túnicas raras Con gorros Y con toda la liturgia completa Él estaba ahí Presentado con todas las leyes Y se acerca a Jesús Y no entendía Por qué Jesús lo recibe así Y trata de hablar con Jesús Y Jesús le dice algo bien loco Porque Jesús le dice Si querés conocer el reino de Dios Tenés que nacer de nuevo Digan conmigo desde cero Tenés que nacer de nuevo Y Nicodemo le queda mirando a Jesús Como que what O sea como un hombre mayor como yo Podría volver al vientre de su madre Para nacer de nuevo Y Jesús le dice No, no, no hablo de un nacimiento humano Sino que tendrías que nacer De agua y del espíritu Un nuevo nacimiento Eso es desde cero Básicamente Jesús le dice Mira vos sabés muchas cosas Vos entendiste muchas cosas hasta ahora Pero todo eso Lo vas a tener que dejar atrás Porque hay un desde cero Preparado para vos Hay algo que yo preparé para vos Hay una promesa Que se puede cumplir sobre tu vida Pero necesitas empezar Desde cero Decía que está lo tuyo fuerte Necesitas empezar desde cero Decirle con ganas Que te crean Porque Jesús No podía edificar Sobre Nicodemo Él tenía que comenzar Desde cero Y fue por eso Que Nicodemo Fue el otro hombre En la Biblia Que puedo ver Que rechazó a Jesús Por empezar desde cero Él dijo no Yo no voy a perder Todo el prestigio que tengo La gente que me sigue Ya tengo mucho Yo no voy a perder eso No quiero empezar Desde cero Y saben que Jesús Como les decía recién Él también comenzó desde cero Desde cero años Pero también Él tuvo un nuevo nacimiento Cuando se bautizó Un nuevo nacimiento En agua y en espíritu Como lo leíamos Lo leíamos recién En Juan 3 Y Jesús Cuando fue bautizado En agua Y salió del agua Dice que se Que Juan podía ver Que los cielos se abrían Y que descendía El Espíritu Santo En forma de paloma Y se posaba sobre él Y desde el cielo Se escuchaba una voz Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y ahí se estaba experimentando Un nuevo desde cero De Jesús Y préstenme atención A esto Porque Todos me ven bien Capaz predico abajo Me ayudan a bajar Esto un toque No sé si acá hay luz o no Pero como que me siento Medio lejos Desde que no está La maderita esta Me siento re lejos ¿Le gusta así acá abajo? Más entre los pies ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? A ustedes porque están adelante ¿Allá atrás le gusta? ¿Sí? ¿Se prenden? Bueno Si no le gusta Hay lugar acá adelante también Nadiramos Nadiramos Mientras no me caiga Ahora ¿En dónde estaba yo? Ah Pónganse ustedes A ver esto conmigo Fíjense así Vamos a verlo así Jesús Nació Digan conmigo Desde cero Un poquito más atento Están como No sé si están comiendo Mocos Están distraídos Están con sueños Están con fiacas Jesús empezó Pero Él fue creciendo Él estudió Él aprendió A leer Él aprendió A escribir Habrá tenido Esos amigos Con los que jugaba Con no sé Algunos juegos didácticos De aquella época Fue creciendo Un poco más grande Adolescente Habrá tenido Ya sus primeros amigos Un poquito más grande Y ya empezó a trabajar Con el papá Él era carpintero Él tenía trabajo Tenía una cartera De clientes Él tenía Sus amigos Tenía su No sé Su gente de confianza Con los que se crió En el barrio Pero cuando se bautizó Él tuvo Un nuevo Desde cero Porque dice Después de ser bautizado El Espíritu Santo Lo llevó Al desierto Vamos a solas Vamos a preparar Tu desde cero Y me encanta Porque Los cimientos Hacen la diferencia En las pruebas Porque vos miras La casa Y si no notas La diferencia En el cimiento Parece la misma casa Vos miras La casita Y las dos Pueden estar pintadas De blanco Y parecen La misma casa Pero la diferencia Del cimiento Hace Cuando hay pruebas Porque cuando viene La prueba La Biblia dice Que la casa Que fue edificada Sobre la roca Cuando vienen Los ríos Cuando se levantan Los vientos O lo que fuese Cuando viene la prueba La casa Queda ahí firme Pero cuando la casa Está cimentada Sobre la arena Entonces cualquier Prueba que se levanta Esa casa Se derrumba ¿Me están entendiendo? Entonces lo que te hace fuerte No es lo que edificaste Lo que te hace fuerte Sobre qué edificaste Por eso Jesús Necesita un desde cero Nuestro Él necesita cambiar Nuestro cimiento Para que cuando Venga la prueba No se te derrumbe Más todo lo que Estás alcanzando Y todo lo que Dios Está preparando Para tu vida Y entonces Jesús Fue llevado al desierto Y ahí fue Tentado Él fue Probado Vino la prueba A ver Qué onda Su cimiento Y Jesús Cimentado En la palabra Pasó la prueba Pero no termina ahí Salió de la prueba Jesús Lleno del poder Del Espíritu Santo Como dicen los evangelios Y él no volvió A su casa Él no volvió A sus amigos Él no volvió A su cartera De clientes Él no volvió A su trabajo Cotidiano De todos los días Él tuvo Un desde cero Nuevo Y desde ahí Él comenzó Y se acercó A un tipo Llamado Simón Y le dice Ey Simón Por qué no me seguís Y le hizo pescar Una barca llena De peces Y Simón Enloquecido Nunca lo había visto Ahora lo conocía A Jesús No Simón No era su mejor amigo No era un amigo Del barrio No era su cliente Era alguien Que encontró ahí Porque desde cero Él comenzó Las relaciones Y muchas veces Nosotros Rechazamos Lo que Dios Nos quiere dar Por no querer Rechazar A relaciones antiguas Y no nos permiten Entrar a nuestro Desde cero Hay algo que Dios Está queriendo hacer Con vos Pero por no desechar Eso viejo Todavía que lo venís Acarreando Es que mi amigo Es un montón Pero algo lindo Te dijo En todo el año Por lo menos Te ayudó en una cosa Por lo menos O solamente te está Frenando todo el tiempo Es que somos Noviecitos Así de ida y vuelta Hace como cinco años O sea que tu cimiento Es tu relación De cinco años O tu cimiento Está en Jesús Necesitamos Un desde cero Digan fuerte Conmigo Desde cero Y ahí comenzó Jesús Desde cero Ya no estaba Rodeado de mejores Amigos Ya no estaba Picando madera Ahora Jesús Estaba buscando Discípulos Ahora Jesús Estaba haciendo Milagros Y si es la parte Más linda de Jesús Y la parte Que nosotros Más leemos En la Biblia Actualmente Pero Jesús Necesitó Un desde cero Y te hablo De esto Porque estamos A punto De entrar A un año Totalmente Nuevo Me gustaría Que entres Con el corazón Listo Desde cero Cuantos están Listos Me dicen Amén Cuantos Me dicen Amén Entonces La prueba Demuestra Tu cimiento Vamos a ver Otro ejemplo Que me encanta Y este es uno De los principales De este mensaje Abraham Abraham Alias El A ver si alguno Fue a la escuelita Dominical Antes El que El Padre El Padre Abraham Escuchen El Padre ¿Por qué Lo llaman El Padre? No solo Padre de la fe Porque fue uno De los pioneros Sino La canción Que la cantábamos Como decía El Padre Abraham Ah dale Uno Uno Por lo menos Tenía que haber Cantado conmigo Ahora Vamos a ponerle Onda El Padre Abraham Muchos hijos Tiene el Padre Abraham Ah está Está re Está re manija Escuchá Ya me imagino Todas las cartulinas Pegadas por la pared Y las ceñas Ahí cantando Con nosotros El Padre Abraham Tenía muchos hijos Escuchá la canción ¿Por qué? Porque Abraham Estaba una vez Yo me imagino Que habrá sido Una fiesta Así parecida La Navidad Comiendo Un asadito Que en esa época Todavía estaba barato Y estaba Abraham Comiendo un asadito Con toda su familia Y Dios le habla Y le dice Abraham Salí un poquito Afuera de la casa Porque te quiero hablar Y mostrar algo Entonces Abraham Dejó su familia Un ratito Y se apartó ¿Cuántos se apartan Para que Dios Le hable acá? Y se apartó Un poquito Y Dios le dice Mira las estrellas Y Abraham Wow Que lindas las estrellas Dios le dice Así como las estrellas Que no las puedes contar Así va a ser Tu descendencia Tus hijos Y Abraham Wow Yo quiero tener Muchos hijos Y que después Los chicos En la escuela dominical Canten Que yo tenía Muchos hijos Y Abraham Quería tener Muchos hijos Pero fíjense Lo loco Que pasó acá Porque la promesa De Abraham Es que iba a tener Muchos hijos Entonces Abraham Yo me imagino Que disfrutaba Su familia Tenía mucha familia Muchos hermanos Porque él quería Tener muchos hijos Y seguramente Tenía muchos tíos Y ahí estaba Abraham Lleno de familia Él amaba la familia Y se imaginaba Sus hijos Rodeados de todos Sus tíos Y la familia gigante Y Dios le dice ¿Querés tener muchos hijos? Sí Bueno Capítulo 12 De Génesis Dios le dice ¿Querés tener muchos hijos? Andate lejos De tu familia Y empezaba Desde cero Y Abraham Le creyó a la palabra Digo que ustedes Tienen que ir a su casa Muchachos Pórtense bien Pero Abraham Agarró sus cositas Y salió Con un sobrino Y comenzó ¿A dónde ni idea? A donde Dios me muestre A una tierra ¿Y qué hay en esa tierra? Muchos hijos Yo quiero tener muchos hijos Y él quería tener muchos hijos Y ahí él iba caminando Hacia esa tierra nueva Cuando llega a esa tierra nueva Él empieza a intentar cumplir la promesa Y quiere tener muchos hijos ¿Y saben qué le pasó? Abraham Y Sara No podían tener hijos O sea imagínate Qué loco Que Dios te diga Vas a tener muchos hijos Y que cuando estás ahí No puedes tener hijos Pareciera como contradictorio Como que Dios no tuviese poder Para hacerle tener un hijo Al pobre Abraham Que le prometió muchos hijos Y Abraham seguía creyendo En la promesa Seguía creyendo En lo que Dios le dijo Y al que no podía tener hijos Al que tenía cero hijos Escúchenme Dios le prometió Muchos hijos Y quiero decirles que Su contexto Su realidad actual No condiciona Lo que Dios te prometió Lo que estás viviendo ahora En la familia en la que naciste O el contexto en el que te criaste No condiciona Lo que Dios te prometió Abraham Dios le dijo Vas a tener muchos hijos Abraham esperando tener hijos 90 años Esperando ver sus nietos ya Y ni un hijo tenía todavía Pero iba a llegar el día En el que iba a ser El padre Abraham Que tenía muchos hijos Porque él creyó En la promesa Que Dios le había dado Más adelante Para la gloria de Dios Y para testimonio De todos ustedes Abraham Tiene su primer hijo Imagínense La manija de Abraham O sea Yo me imagino No sé Encima que ya era grande Y los padres que tienen hijos De grande Suelen ser ya medio abuelos Así Permisivos Le dan todo Si vos le veas Un pibe de 16, 17 años Que anda todo el día En la calle No tiene drama Los papás nunca le mandan Un mensaje Para que vuelva a su casa Lo más probable Es que su papá Tiene más de 60 años Anda Si anda El que tiene un papá De 30 Un poco más Le esperan las puertas Hasta que termine Pero Acá estaba Abraham Yo me imagino Con su hijo Todo el día Jugando Re manija Lo cuidaba Era el hijo De la promesa No se podía Ni tropezar Isaac Porque se podría Todo lo tenía Me imagino 10 personas Mirándolo Que no le pasen nada Estaba cumpliendo La promesa Y cuando se estaba Poniendo lindo Digan conmigo Desde cero Con más ganas Muchachos Vamos Desde cero Cuando se estaba Por fin poniendo Más lindo En el capítulo 22 Específicamente En el versículo 2 Fíjense Lo que dice Dios le habla A Abraham Y le dice Toma a tu hijo Tu único Hijo Escuchen El que le prometió Muchos hijos Toma a tu único Hijo Si A Isaac A quien Tanto Amas O sea Habrá sido bien Plaga Abraham Con su hijo Y vete A la tierra De Moriah Allí Lo sacrificarás Como ofrenda Quemada Sobre uno De los montes Uno que yo Te mostraré O sea Lo mandó A sacrificar A su hijo Y Abraham ¿Saben lo que hizo? Agachó la cabeza Lo llevó A su hijo Llevó leña Y se fue Literalmente A sacrificar A su hijo Por obediencia A Dios Que locura ¿Saben qué? Lo que Dios Estaba necesitando De Abraham Necesitaba Una vez más Un desde cero Claro No tenías nada Y me mirabas A mí todo el tiempo Ahora tenés uno Y lo miras a él Y ya no me miras a mí Miramos más Las bendiciones Que al Dios Que nos está bendiciendo Y Dios dice Sabes que Abraham Necesito tú Desde cero De nuevo Porque te quiero Dar muchos hijos Pero te están Conformando con uno Entonces necesito Tú desde cero Y entonces fue Abraham Me imagino la cantidad De lágrimas Que habrá derramado Abraham lo subió A ese monte Preparó la leña Y ató a su hijo Con soga Sobre la leña Y el hijo También habrá llorado Y el hijo No era mudo El hijo Seguramente le dijo Papá ¿Qué estás haciendo? Y el papá llorando Solamente obedeciendo Estaba ahí empezando A prender fuego La leña Y cuando estaba A punto de sacrificar A su hijo Llorando Dios le dice Abraham Espera un minuto ¿Qué pasó? Le dice Abraham No toques a tu hijo Porque ya me probaste Que estás dispuesto A empezar Desde cero Y entonces Dios le provee Un carnero Para sacrificarlo Y vuelven Abraham Y su hijo Pero Abraham Logró Un Desde cero Y quiero hablarte De esto Porque muchos De ustedes Se sienten En cero O sienten Que están perdiendo Cosas Pero quiero decirte No estás retrocediendo Es Dios Que te está preparando Un desde cero Para edificar Todo lo que Él preparó Para tu vida ¿Cuántos me dicen Amén Y lo están creyendo? Qué trucho Ese aplauso Si van a aplaudir Para Él Que sea fuerte Y saben qué Saben qué Yo Puedo decirles Y espero que ustedes Lo digan después de ahora Yo no le tengo miedo Al desde cero Yo no le tengo miedo Al desde cero Porque el Dios En el que yo creo Hizo todo Desde la nada Y sé que cuando hay cero Pero lo tengo Pero lo tengo a Dios Entonces lo tengo todo Porque si Él fue capaz De hacer Lo visible Desde lo invisible Yo sé que aunque No lo pueda ver Aunque me sienta Desde cero Yo no le tengo miedo Al desde cero Yo le dije Señor, Señor Si tengo que perderlo Todo por causa de Ti Así será Porque aunque lo pierda Todo Si te tengo a Ti Lo vuelvo a tener todo Y aún duplicado Porque Él es el que Me da las cosas Él es el que Creó las cosas Y entonces para Dios Un desde cero No es un problema Para Dios Un desde cero Es una oportunidad De volver perfecto Su plan sobre tu vida Yo no le tengo miedo Al desde cero En Génesis capítulo 1 La tierra Él creó los cielos Y la tierra Él creó Él lo puede hacer Él no necesita traer Él lo puede crear Si yo quiero hacer Un trasplante Yo necesito traer Otro órgano Para ponérselo nuevo Pero Cristo Cuando yo oro En el nombre de Jesús Dios puede hacer Un trasplante No sacándoselo a otro Sino creando uno nuevo Porque Él lo puede hacer Desde cero Él lo puede hacer Desde la nada ¿Cuántos lo creen conmigo? Y Él creó Los cielos Y la tierra Y dice que la tierra Estaba desordenada Y vacía El original de desordenada Hace referencia A caos Era un caos Pero saben que En medio de ese caos Por encima Sobre la paz De esas aguas Que eran un caos Se movía El espíritu Del Señor No importa El desorden No importa El caos No importa Lo vacío Lo importante Es que Él Este presente Yo no le tengo miedo Al desde cero Porque Dios Ya estuvo ahí Y Él mismo Me dice Cris No pasa nada Tranquilo Yo ya estuve En el desde cero Y lo que vos ves hoy Fue hecho desde cero Él se movía Sobre la paz De las aguas Y Él dijo Que sea la luz Y la luz Fue hecha Que locura Ese es Jesús Él estaba Sobre una tierra Llena de caos Y vacía Pero Él Es el único Capaz De ordenar Y llenar Lo que nadie Jamás va a poder Ordenar Y llenar Tal vez hoy ves Miras tu familia Y ves un caos Miras la casa Y ves un caos Miras tu corazón Y es un caos Miras tus pensamientos Y son un caos Y estás mirando Tu futuro Y parece vacío Pero quiero decirte Si ahí está Dios Él lo llena Él lo ordena Él lo restaura Él lo respone Lo único que necesitas Es a Dios Lo único que necesitas Es a Dios ¿Saben qué? Si nosotros Escúchenme bien Si nosotros Tenemos todo Pero no tenemos A Dios En realidad No tenemos nada Pero si no tenemos Nada Y tenemos a Dios En realidad Lo tenemos todo Porque en Él Son hechas Todas las cosas De Él Y para Él Son todas Las cosas Llegan fuerte Conmigo Desde cero Desde cero Él todo Lo llena ¿Cómo está Tu familia? ¿Cómo está Tu identidad? ¿Sentís tu identidad Destrozada? ¿Sentís tu corazón Destrozado? ¿Sentís que tus Relaciones están En un caos? ¿Que todo alrededor Se está cayendo? No importa Ahora la condición Actual Quiero que puedas Ver Así como en Génesis Uno En medio de ese caos Sobre ese caos Hay un Espíritu Santo Moviéndose Y que Él Lo llena Todo Él lo ordena Y lo transforma Todo ¿Cuántos me dicen Amén? Él desde la nada Lo hizo todo Por eso te quiero decir En esta noche No le tengas miedo Al desde cero Decí conmigo No tengo miedo Al desde cero Que sea con un poquito Más de fuerza No tengo miedo Al desde cero Isaías 40 29 Por ejemplo Dice Él da fuerza Al cansado Y multiplica Las fuerzas Del que no tiene Ningunas Él multiplica Las fuerzas Así que si te sentís Sin fuerzas No te preocupes Si lo tenés a Él Él multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas ¿Saben qué es eso? Desde cero Cuando parece Que no hay más fuerzas Y estás desde cero Ahí está Dios Multiplicando tus fuerzas Él es el mejor Dios Para los desde cero Y a veces para nosotros Son dolor Tristeza Luto Pero para Él Un desde cero Es la oportunidad De mostrarnos Su gloria ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? En jueces capítulo 6 Versículo 15 Estaba Gedeón Un adolescente Trillando el trigo Escondiendo en un lagar Para que Los madianitas No lo vengan Y los saquen Como lo estaban haciendo En ese tiempo Al pueblo de Israel Todos los frutos Que tenían Venía un ejército Gigantesco Que no lo podían ver No sabían cuántos eran Y venían millones Los madianitas Y les robaban Y les saqueaban Todos los frutos Al pueblo de Israel A tal punto Que empezaban a morirse De hambre Y Gedeón Muy estresado Por la situación Estaba escondiendo trigo Y no sabía Qué más podía hacer Y Dios le dice Gedeón Vas a ir Y vas a salvar A Israel De los madianitas Y muchas veces Leemos ese versículo Y todos te gritamos Amén Pero fíjense La respuesta De Gedeón Versículo 15 Le dice Ah Señor mío Hay un detalle Que no tengo en cuenta Yo te digo Amén Me dijiste Que yo voy a ir A salvar a Israel Pero hay un detalle Que no estás teniendo En cuenta Con qué Salvaré Yo a Israel Y Dios te está Dando una promesa Por ejemplo En este fin de año De que el año Que viene Será un año Exitoso En tus finanzas Porque Dios Me mostró Cientos Literalmente Cientos de adolescentes Que iban a emprender Y le iba a ir Tan bien Que toda su familia Iba a colaborar En ese emprendimiento Dios va a levantar Empresarios Detrás de ustedes En menos de dos años Tres tomaron la palabra Dios va a levantar Empresarios En menos de dos años De entre ustedes Vos gritás Amén Pero después vas a tu casa Y decís Señor Pero ¿Con qué? ¿Con qué voy a ser Empresario? ¿Con qué vas a restaurar Mi familia? ¿Con qué? Y Gedeón le dice Está muy lindo Lo que me está diciendo Pero ¿Con qué Salvaré yo a Israel? Y le muestra Su condición Escuchen Es aquí Mi familia Es pobre En Manasés Escuchen Manasés Es la tribu Más pequeña En esa época Del pueblo de Israel O sea que Él era La familia de él Era pobre Dentro de una De una de las tribus Más pequeñas Y encima De eso Yo soy el menor De la casa De mi padre Soy el más chiquitito De la familia Más pobre De la tribu Más pequeña Y me estás diciendo Que yo salvaré a Israel ¿Con qué salvaré a Israel? Diga conmigo ¿Con qué? ¿Con qué salvaré a Israel? Y Gedeón le respondió Ciertamente Yo Estaré Contigo Y derrotarás a los Madianitas Como a un Solo Hombre ¿Qué quiere decir esto? No te preocupes En el qué Ni con qué Preocúpate En el con quién Entendé que salí De este UD No solamente Con una mano atrás Y una mano adelante Ay es que soy adolescente Entonces yo no tengo Mucho para salir adelante Estoy orando A ver que voy a estudiar Y te proyectas tu vida Dentro de 10 años Y no sabes mucho Qué vas a hacer Quiero decirte Dios es el que está con vos Y cuando Él está con vos No importa el con qué No le importa el cómo Él es el que te respalda Cuando hay una palabra Cuando Dios está en el asunto No importa el cero Dios desde cero Lo quiere hacer todo ¿Qué tenía Gedeón Para salvar a Israel? Nada Pero Dios usó a Gedeón Para salvar a todo el pueblo De Israel Muchachos Los desde cero Son una oportunidad Vigan conmigo No le tengo miedo Al desde cero No es con qué Es con quién Así que deja de mirar Alrededor tuyo Para ver tus posibilidades Deja de controlar Tu entorno Y tu contexto Para ver Qué es lo que podrías Llegar a hacer Más bien empezar Fijar tus ojos En Él A ver qué es lo que Él quiere hacer Porque su palabra No vuelve a Él vacía Yo puedo estar vacío Pero cuando viene su palabra La palabra no vuelve vacía La palabra vuelve llena De todo lo que hizo en mí Por eso quiero decirte Cuando hay palabra Vas a ser lleno Vas a ser restaurado ¿Cuánto me dicen amén? De verdad Que siento que es un año nuevo Pero también es un nuevo tiempo Es un nuevo tiempo Para ustedes De que no terminen ahora El año con la frente agachada Sino que termines el año Con la frente bien en alto Creyendo en el Dios Que te llamó En el Dios Que te abraza Los sábados Que te habla Que te toca Que te sana Ese mismo Dios Va a cumplir Lo que prometió Sobre ustedes Y por eso quiero Que ustedes lo tomen Y saben que el sábado Que viene Vamos a tener Un culto profético Especial Así que me gustaría Que puedan venir todos Vamos a tener Un tiempo Donde todos Van a poder traer Anotado O en el celu O en un papel Cuáles son las listas De deseos Que le están pidiendo a Dios Este no es Papá Noel Es la lista De tus metas personales O los temas Por los que querés orar En este 2024 Y vamos a hacer Un culto profético El próximo sábado Los invito A las 7 de la tarde Sábado 8 Porque lo que Dios Está prometiendo Sobre sus vidas Muchachos Muchachas Se va a cumplir Y los planes de Dios No son planes mediocres Dios no dice Bueno y trata de zafar Un año más No, no, no No es un año para zafar Es un año para crecer Es un año para avanzar Es un año para sacar Todas las materias Es un año para empezar A emprender Es un año para que Tu familia sea restaurada Es un año para que Todos tus cursos Se salve Es un año para ver La gloria de Dios Cuanto me dicen Amén Entonces No tengas miedo Si perdiste algo No tengas miedo Si te quitaron algo No tengas miedo Si Satanás Te robó algo Porque la restitución Nos enseña Nos enseña De siete veces más Entonces todo lo que Le hablo te robó No llores más Por lo que te robó No mires más Las casas derrumbadas Del 2023 Empezá a ver Las siete casas Que te tienes que dar En el año 2024 Cuando vos empezás Cuando vos empezás a creer En las promesas de Dios De si diablo Robame tranquilo Que a mí Dios Me quiere dar siete veces más Lo que el diablo Quiere usar para maldecirte Dios lo va a usar Como una puerta Para bendecirte Dios necesita Nuestro desde cero Y cierro con esto Préstenme atención ¿Saben qué es un desde cero? Nacer de nuevo Si yo tuviera que decir Cuál es físicamente El desde cero Préstenme atención Porque estoy cerrando Y quiero ministrar El desde cero La Biblia dice En Juan 3.30 Que es necesario Que yo mengue O que yo sea Cada vez menos importante Eso es cero Y que Él crezca Que Él sea cada vez Más importante ¿Saben lo que es El desde cero? Si la cámara Me puede enfocar completo El desde cero Es el reconocer Que sin Dios No puedo El desde cero Es agachar mi cabeza Y saben que yo Todos los días Tengo que volver A un desde cero Todos los días En algún momento del día Aunque pareciera Que está creciendo Udé Aunque pareciera Que mi familia Está muy restaurada Y muy hermosa En mi matrimonio Lo disfruto tanto Después de ocho años De casado Puedo decir Que es lo mejor Que me pasó en la vida Pero aún así Todos los días Yo no espero Que me pase algo Que se me derrumbe Una casa Para ir al desde cero Yo sé que Dios Necesita a mí Desde cero Para seguir haciendo Su obra Entonces comienzo Desde cero Todos los días Y le digo Señor Esta es la pose Desde cero Señor Yo no puedo hacer nada Yo sin ti No soy nada Yo soy el peor padre Sin tu Espíritu Santo Yo soy el peor esposo Sin tu Espíritu Santo Mis finanzas Son un desastre Si no te tengo Dios mío Necesito de tu Espíritu Santo Porque es necesario Que yo nazca de nuevo Del Espíritu ¿Saben qué? Dios necesita Nuestro desde cero Pero muchos de nosotros Rechazamos la promesa De Dios Por no querer Un desde cero Quiero saber Cuántos de ustedes Están dispuestos A un desde cero En este 2024 ¿Saben qué? El más usado Por Dios No es El que mejor Predica O el que mejor Maneja un micrófono Ni el que mejor Sabe la Biblia El más usado Por Dios Es el que más Desde cero está El que más Se humilla Delante de Dios Desde cero El apóstol Pablo Había ganado Cosas No sé Reconocimiento El apóstol Pablo Dice Todo lo que logré Ahora lo estimo Como pérdida Con la única razón De conocer más De Cristo Eso es pérdida Esto es ganancia Conocer a Cristo Eso es desde cero Eso es desde cero Y sé que Dios Se está llamando Muchos en esta noche A un desde cero Genuino Y no te estoy diciendo Ni te quiero decir Ni maldecir De que el diablo Te va a quitar Todo lo que tenés Porque no es necesario Esperar que el diablo Te quite todo Para voluntariamente Agachar la cabeza Y ponerte en pose Desde cero Y decir Señor Sin ti no tengo nada A veces tanto orgullo Empezamos a correr Y decimos Wow soy muy bueno En esto Me está yendo bien En esto Pero en el medio De eso Para un poco Arrodillate Y comenzar Desde cero Saben como nosotros Con Maca Tuvimos un desde cero Y ustedes son chusmas Así que les va a gustar Que les cuentes La anécdota Nosotros con Maca Éramos un piquecito De adolescentes ¿Cuántos años teníamos Mi amor Vos tenías 17 Y Y éramos adolescentes Tenía 16 Y 17 Ella me enseñó A dejar chupete Me agarró más chicos Y ella Nosotros éramos Piquecito De adolescentes O sea Nos mandábamos Mensajitos Que me gustaba Que yo En esa época El Facebook Era de parte de Dios Para encontrar Y unir propósitos Y entonces Fuimos amigos Por Facebook Después Me dio su número Que en ese momento No existía el Whatsapp Hoy es la gloria Muchachos El Whatsapp En esa época Era un pack De 5000 mensajes Y nos mandábamos Mensajitos Que viene Que va Y toda la onda Nos mandábamos Mensajitos Con ella Y me acuerdo Que un día Yo me estaba Dando cuenta Que nuestra relación Estaba así Nuestra relacióncita Porque éramos Noviecitos Creo que dos veces Nos vimos Pero éramos Noviecitos Nosotros por mensaje Nos amábamos Después nos veíamos Y teníamos vergüenza Pero nuestra relación Estaba así torcida Chíjese ¿Por qué está así esto? ¿Qué onda? Si todo pinta bien Entonces me di cuenta Que el problema No era la relación No el problema No era la persona El problema Era el cimiento Estaba cimentada Nuestra relación En gustos Y nuestra relación Tenía que estar en Jesús ¿Y saben lo que le dije A Maka mi amor? Hasta acá Vamos a tener que Cortar esta relación Por un tiempo Vamos a enfocarnos En Jesús Y más adelante Vamos a volver A estar juntos Cuando Dios quiera Y de la manera Que Él quiere Y Maka Me dijo Dale mi amor Me parece perfecto Me metió Una cachetada Así como las de las películas Me dijo Hijo de mil Se enojó conmigo Y no nos hablamos Como tres años Después de tres años Pasaron muchas cosas Nada me pegaba Una broma Pero así me dijo Hijo de mil Después de tres años Nos volvimos a ver Pasando esa puertita blanca Donde está Nahue Maka estaba parada En la primera fila Vino a ver Que era noche diferente Y yo estaba En esa época Yo y Juli Éramos los productores Ujieres Capitanes de voluntarios Éramos intercesores Líderes de televisión Líderes de sonido Todos éramos en esa época O sea Hacíamos todos nosotros No hay el equipo hermoso Que tenemos ahora Como el que estuvimos el jueves Ah Y de verdad Y en eso yo entro Así desesperado Por unos problemas Que había Y entro así apurado Y estaba ella Y justo por el viento De la puerta Al pelo de Maka Hizo así Y que todo eso Lo describo en detalle En la canción Un año más Que la escribí para ella Ah Menos mal que me casé Nomás imagínate Después con otra Y esa canción No es para el Señor Pollera larga El Espíritu Santo Tiene una pollera De la humanidad Improvisar No es mi amor La cuestión es que ¿Qué estaba diciendo? Ayúdenme a muchachos Ah La relación Estaba más cimentada Y nos volvimos a ver Ese día comimos pizzas Ese mismo día Comimos pizzas Y empezamos a charlar Y le dije Mira Vos me gustás Mucho Pará, pará, pará Escuchen Bueno Y después hago la story Time completo En TikTok ¿Eh? Sí El sueño de las pibas Es que le venga Lo hago así Vos me gustás mucho Y vos Y La cuestión es que Yo le digo Me gustás mucho Y sabes qué Yo no quiero jugar Con esta relación Yo quiero casarme con vos Y quiero que seas La madre de mis hijos Pará, pará Otra vez pará Que estoy Y le digo A ver si lo oiga A los vagos Parece que los pantalones Le ajustan demasiado Ya que no le salen Ese tipo de palabras Pero Me acuerdo que Le digo eso Y le digo ¿Sabes qué? Pero necesito Necesitamos Que nuestra relación Tenga la base En Jesús Y vamos a hacer Las cosas bien Porque la primera vez No las hicimos bien Y esto que estamos Haciendo ahora Charlando en esta pizzería Con Julián De por medio Charlando en esta pizzería Es nuestro desde cero Ese fue nuestro desde cero Esa fue la oportunidad De edificar una nueva casa Y ahí empezamos A hablar de nuevo A orar de nuevo A ponernos desde cero Y decir Señor Aunque me guste Quiero que se haga tu voluntad Me arrodillaba y oraba Nos pusimos de novio Y seguí orando Para casarme Nos casamos Y acá estoy disfrutando Después de ocho años De casado Disfruto con ella Pero yo sé que Todos los que disfrutamos Hasta hoy No es porque seamos perfectos Porque los dos Tenemos errores Pero sé muy bien Que lo que hace la diferencia Es que cuando vienen las pruebas Nuestro cimiento Es Jesús Nuestro cimiento Es roca pura Entonces que vengan Las tormentas Que vengan los problemas Acá estamos nosotros Orando una vez más Para pasar esa tormenta Acá estamos nosotros Agarrándonos de las manos Con lágrimas de por medio Creyendo en que Jesús Nos va a sacar de esa tormenta Porque mis cimientos No son mis emociones Mis sentimientos No son mis gustos Mi cimiento Está En la roca Que es Jesús Yo tuve mi desde cero Con ella Y yo sé que muchos de ustedes Van a empezar este 2024 Desde cero Y no te estoy humillando Decir Ya no tenés nada Es un croto No tenés No tenés No tenés No te condiciona Lo que tenés Pero así como Jesús A ese hombre Le dijo Anda y vendé todo Yo te estoy diciendo Arregachate Y ponete desde cero Jesús dice Cuando ese joven rico Rechazó a Jesús Jesús dice Es tan difícil Que un rico Entra al reino de los cielos Es más fácil Es más fácil Que un camello Entre por el ojo De una aguja Y no hace referencia A la aguja de coser Sino a las pequeñas puertitas Que tenían Las grandes portales De las ciudades Tenían una pequeña Ventanita abajo Donde las personas Tenían que agacharse Para entrar Y para salir De la ciudad Y cuando alguien Venía con un camello Tenía que hacer pasar Por ese ojo De aguja Por esa puertita Chiquitita El camello La única manera De pasar por ahí Era que se agache Totalmente al suelo Y que pase arrastrado Por esa puerta Y Dios dice Es más fácil Arrastrar a un camello Que a un rico Hacerle ponerse En la posición Desde cero Que alguien diga Tengo tantas cosas Pero más importante Que todas mis cosas Es él Por eso no quiere decir Que si sos rico No vas a entrar al cielo Quiere decir Que si sos rico Pero aprendes A ponerte Desde cero Todos los días Vas a ir al cielo Y vas a disfrutar De todo lo que Dios Tiene para vos ¿Cuánto me están diciendo Amén? ¿Me están entendiendo Hasta ahí? Necesitamos un Desde cero muchachos Y que mejor momento Que una agenda En blanco Que el mejor momento Que 365 oportunidades Que vienen a nuestras manos A partir de pasado mañana ¿Saben qué? Este es tu mejor Desde cero Lo que vas a edificar En este año Lo vas a disfrutar Toda tu vida Lo que vas A edificar En el año 2024 Lo vas a disfrutar Toda tu vida ¿Eres tú Señor? La música Si quieres Subir toda la banda Ya Y cierro con este Versículo bíblico ¿Cuántos están listos Para un desde cero? Hay señores Que cómo me voy a arrodillar Si tengo pantaloncito nuevo Vas a estar Como ese Nicodemo Que rechazó La oferta de Jesús Por no querer Un desde cero Vas a rechazar El plan de Dios Por no querer Un desde cero Segunda de Corintios No sé qué es Esa música Pero un toquecito Más bajo Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Lean conmigo Con esto cierro ¿Cuántos están listos Para un desde cero? De modo que si alguno Está en Cristo ¿Cuántos están en Cristo? ¿Estás seguro? Mira que Cristo Es un nuevo cimiento Tal vez haya cosas Que tengas que dejar atrás Tal vez haya amigos Que tengas que dejar atrás Tal vez haya un noviecito Una noviecita Que tengas que dejar atrás Tal vez haya formas De vivir Que la vas a tener Que dejar atrás Porque querés estar en Cristo Cristo es un cimiento Entonces hay casitas Que se van a derrumbar Pero te vas a parar Sobre el cimiento Que es Jesucristo ¿Cuántos me dicen amén? ¿Saben qué? Una de las peores De las peores ruinas Que no nos permiten Pararnos en Cristo Es la falta de perdón Ah todo lo que te dijo Tu papá Acá, acá, acá Y venís acarreando Con eso Perdoná Empezá desde cero Desde cero En todo En tu corazón Dale una oportunidad A Dios De modo que si alguno Está en Cristo ¿Cuántos son esos? Güey Están re dormidos Una hora predicando Para que ustedes digan Amén De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Criatura es Y criatura viene De la palabra original Creación Una nueva creación Hay algo nuevo Que se está creando Para vos En este día ¿Cuánto me dicen amén? Las cosas viejas Pasaron Es que a mí me abusaron Es que a mí me retaron Es que a mí me rechazaron Es que a mí Es que a mí Es que a mí Te seguís excusando Y Dios dice Si estás parado En Cristo Todas las cosas viejas Pasaron Todas las cosas viejas Pasaron He aquí Todas Digan conmigo todas ¿Cómo pueden todas Ser nuevas? Porque es de tercero He aquí Todas Son Hechas Nuevas Wow Y esa es la promesa Que dejo para tu vida En este culto Wow Todas Las cosas Son hechas Nuevas ¿Cuántos están listos Para que Dios Haga cosas nuevas? Yo no sé Qué es lo que Dios hizo Ni tampoco tengo idea Qué es lo que Satanás Hizo sobre tu vida Lo que el diablo Te robó Lo que el diablo Te quitó Lo que dejaste atrás Lo que te robaron Lo que perdiste Lo que pasaste Yo no tengo idea El pasado Pero sé muy bien Que si dejas Las cosas viejas Atrás Hay cosas nuevas Que Dios quiere hacer Sobre tu vida Cuando me dicen Amén Año nuevo Una oportunidad nueva Una vida nueva Cimentada En Jesús Deja de llorar Por lo que perdiste Deja de llorar Por lo que perdiste Mira acá está Lo de tuyo Y decirle Deja de llorar Por lo que perdiste Deja de llorar Por lo que pasaste Yo sé que te dolió Pero deja de llorar Por lo que perdiste Y si te lo robaron Mejor Porque Proverbios 6.30 Dice Y si el ladrón Fuese sorprendido Siete veces Versículo siguiente 31 Siete veces Debe de volver Y yo me lo imagino A Dios Trayéndole con el brazo Torcido Vení a ayudarme Brian ¿Está Brian? Dobla tu brazo Atrás Yo me lo imagino A Dios Yo me lo imagino Allá está Roa llorando Roa Siete veces Siete veces Más de los que Le sacaste Siete veces Más unción Siete veces Más consagración Siete veces Más Dios El Dios En el que yo creo Él es un Dios El que crea Todo desde la nada Pero también es un Dios Que restaura Restituye Y repone Él lo repone Desde cero Yo siento a Dios Que va a ser así Con Satanás Que lo va a ser reponer Y saben que también Me habló el Señor Dios me dijo Hay muchos Que intentaron Consagrarse Que empezaron el año Intentando ser Mejores cristianos Pero el diablo Les volvió a robar Su consagración El diablo Les volvió a robar Su santidad Pero ahora Por volver a pararse En Cristo Y comenzar Desde cero Viene Satanás Y Dios te restituye Con siete veces Más consagración Siete veces Más santidad Siete veces Más unción Siete veces Más del Espíritu Sobre tu vida Yo no sé Que te sacaron Pero no podés Terminar el año Llorando En lo que perdiste No podés Terminar el año Llorando En lo que perdiste Alegrate Y disfruta Y prepárate Por lo que se viene Ay es que me robaron La moto Y la moto Era todo Para mí Bueno Empecé a construir El puentecito Del garage Porque ahora Viene un auto Es que me llevo Re mal Con mi hermano Es que no puedo Ni verla A mi papá Tu problema Ahora Era tal vez Que nadie Te quería recibir En su casa El año que viene Van a tener que pelear A ver Porque los dos Van a querer Tenerte en su casa Papá y mamá Diciendo Y cuando vas A venir a casa Y cuando vas A venir A disfrutar Conmigo Y vas A empezar A sentir Que las cosas Empiezan a cambiar Y vos decís Señor Que pasó Y Dios Te va a mostrar A Satanás rendido Y te va a decir Es siete veces más Es siete veces más Es siete veces más Presencia de Dios Más restitución En todas las áreas De tu vida Algunos emprendieron Y no les fue muy bien Y el diablo Les robó la esperanza Quiero decirle Empiecen a emprender Antes de que termine el año Porque siete veces mejor Te va a ir En lo que Dios Va a hacer ahora Cuando yo era chico Yo estudiaba la historia De Steve Jobs Estudiaba la historia De Walt Disney Y veía a esos locos Soñadores Y le decía a mi papá Mira papi Ellos empezaron Desde cero Literalmente Walt Disney Era un vagabundo Que no tenía casa ¿Saben cuándo dibujó A la rata De que hoy la conocemos Como Mickey Mouse? En un día De tormenta Que no tenía Donde dormir Porque vivía en la calle Y entonces golpeó Una casa Y le dice Está lloviendo Me recibí Y le dijeron Mira la casa está llena Pero podés dormir En el subsuelo Donde está un poco sucio Y está lleno de ratas Y él se sentó En ese lugar lleno de ratas Y en vez de llorar Empezó a crear Lo que hoy Todos los personajes Que hoy nosotros conocemos Como los personajes De Disney Nacieron en un subsuelo Lleno de ratas Desde la nada Yo miraba Steve Jobs Su primer computadora La hizo en el garage De la casa De su papá Desarmando una calculadora Desde la nada Y yo miraba Y estudiaba Esas historias Y le decía A papá A mi papá Yo tenía 8 Si 8 años Más o menos Le decía Papá Yo voy a llegar Muy lejos Un drama Y mi papá Me decía ¿Por qué hijo? Porque si a ellos Que no tenían Nada Les fue bien No tenían familia No tenían apoyo De la familia Y yo tengo todo Tengo familia Tengo apoyo De mi familia Y encima Tengo a Dios ¿Qué más puedo pedir? Si a ellos Les fue bien Desde la nada A mi me tiene que ir 10 veces mejor Y no estoy acá Para hacerme el orgulloso Estoy para decirle Que si tenés a Dios No importa la condición Hay unos crotos Que sin Dios Les fue tan bien Porque a nosotros Con Dios Nos debería ir mal Empecemos a creer Diferente Y empecemos a tomar Una actitud diferente Con el desde cero Walmart Miles Y miles De sucursales En todo el mundo ¿Saben cómo empezó? En un tiempo De crisis Hace muchos años En los Estados Unidos En Missouri A este Empleado De una empresa Le dicen Le dicen A este empleado De una empresa Le dicen Mira Hay tanta crisis Que no hay trabajo Que no hay ventas Así que te voy a tener Que despedir Y como no me alcanza Para indemnizarte Porque estamos Muy mal en esta crisis Vamos a tener Que hacer un arreglo A 10 años 15 años Y él se fue Con la cabeza Agachada Sin trabajo Sin sueldo Volviendo a su casa Decirle a la familia Que estaba todo perdido ¿Saben qué era? Su desde cero Su desde cero Ahí él comenzó Y vendió su casa Para poner Su primer mercadito En medio de la crisis Y él dijo Si hay crisis Y la gente Está buscando Ahorrar su plata Lo que necesitan Es un mercadito Que venda muy barato Entonces Él empezó Hacer el mercadito Más barato De toda la ciudad Y empezó a llenar Si hay fotos Del primer Walmart Que es la unión De sus dos apellidos El primer Walmart Con una cuadra De fila Para comprar En un mercadito Y ahí empezó Lo que parecía Su nada En realidad Era el inicio De su todo Y si él Sin Dios Llegó hasta ahí ¿Cómo yo puedo Tenerle miedo Al desde cero Cuando el Dios Que me creó A mí Lo hizo todo Desde cero Por eso Y quiero que salgan De UD Llenos de esperanza No, no Tal vez llenos Los bolsillos No, tal vez Llena la casa No, tal vez Restaurado A las familias Todavía Pero aunque Pareciera que No tenés nada Si lo tenés A él Vas a salir De acá Teniéndolo Todo Vas a salir De acá Lleno de esperanza Porque lo único Que necesitas Es del Espíritu Santo Por eso Ahora Vamos a cerrar Orando Vamos a cerrar Orando Para que el Espíritu Santo Nos llene Y nos abrace En esta noche Me gustaría Tomarnos Diez minutos Para que podamos Ponernos Desde cero Si quieres llevar Para que podamos Ponernos Desde cero Así que quiero Que te pares Un minuto Ahí en tu lugar Ahí paraditos Todos Siento que Dios Los está llamando Desde cero Dios te está llamando Que agaches la cabeza Y diga Señor Sin ti No tengo Nada Un nuevo Desde cero Jesús Necesitó Un nuevo Desde cero Abraham Necesitó Un nuevo Desde cero Y siento Que Dios Te está llamando A vos Una vez Más A un Desde cero Y a mí Me encanta Ver Cuando Los chicos Del estado El jueves Inclusive Hacíamos bromas Quieres estar En el estado Entonces Probablemente Te saquen Tu auto Tu moto Y algunos Se ponían Serios Es que de verdad La mayoría De los del estado Le han robado La moto Le han pasado Cosas así Pero saben que En vez de ir Llorando Y dejarlo Todo Siguen acá Como si siempre Hubiesen tenido La moto Algunos Hasta se vienen Caminando En bicicleta Pero acá Están sirviendo Como la primera Vez Saben que Yo solamente Le doy gracias A Dios Porque aunque Cueste y duele Ese momento En realidad Es un desde cero De Dios Que está preparando Algo nuevo Para darte Hay algo nuevo Para tu vida Y quiero que lo veas Así Hay un desde cero Para vos Que Dios Preparó Solamente Para llenarte De gloria Hay un desde cero Pero necesitamos Agachar la cabeza Acuérdense La posición Desde cero Es arrodillar Yo me arrodillo Delante de la presencia De Dios En muchos momentos Y la mayoría No son en público Y lo único Que digo es Señor Sin ti No soy nada Y me acuerdo Todos los días Lo sucio Que soy Delante de su presencia Y tú le digo Señor Yo no merezco Esto Yo no merezco Que me reconozcan Como pastor O que me reconozcan Como predicador O que me pidan Ni siquiera Que les ore Yo no merezco Esto Pero hoy estoy Desde cero Y Dios sabe Muy bien Que estoy dispuesto A matar a mi Isaac Las veces que haga falta Que estoy dispuesto A perderlo todo Por causa de él Y ya se lo dije Porque aprendí Que la clave No es tan Cuán grande Sea la edificación La clave Está en mi Desde cero En mi Sin bien Yo no le tengo Miedo Desde cero Yo no le tengo Miedo Desde cero Y quiero que los Judenses No terminen El año Teniéndole Miedo A su Desde cero Teniéndole Miedo A su crisis A lo que Está pasando Sino que salga Desafiado Lleno de esperanza De que algo Gigante viene Y si Dios Te llevó A un desde cero Hoy decidiste Voluntariamente Ir a un desde cero Agachando la cabeza Sepas Que Dios Va a edificar Algo nuevo Sobre tu vida A partir de Miedo 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 Miedo